Kenia Gutiérrez, integrante del Movimiento Campesino, este viernes hizo el lanzamiento de una campaña denominada Pro Vida, Pro Derechos Humanos, ligada a principios cristianos en donde no promueven el aborto. En este momento estoy trabajando como Kenia Gutiérrez sobre esta campaña Pro Vida, Pro Derechos Humanos. Estoy trabajando con un grupo de mujeres que por el momento ellas no quieren darse a conocer, pero sí es algo que estamos trabajando en un proyecto y vamos dentro de poco a hablar públicamente todas las mujeres que estamos trabajando sobre esta campaña y sí estoy en conversaciones con los demás miembros del Movimiento Campesino porque creo que sería algo bueno que todos los miembros del Movimiento Campesino estén apoyándome sobre esto. Como cristianos hemos aprendido a respetar la vida humana y estamos convencidos que Dios nos da la vida y es el único que nos puede quitar la vida. Se hablan de muchas cosas que por ejemplo por enfermedad, por violaciones y pienso que no es la solución asesinar a un bebé. Creo que la palabra aborto está mal empleada y no debería de ser aborto, debería decirse asesinato de bebé. Si es por violación y la mujer no quiere al bebé, se puede dar en adopción, puede dársele tratamiento psicológico y en mi caso yo pienso que en vez de promover el aborto por violaciones, mejor promovamos la castración hacia los violadores. Creo que sería algo mucho mejor porque pienso que la cárcel no es suficiente castigo para un violador. En caso de enfermedades se tiene que luchar hasta las últimas consecuencias. No es posible que una mujer diga yo voy a decidir sobre mi cuerpo. Si una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, tiene que saber que dentro de su vientre está un bebé y ese bebé también tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. No hay justificación alguna para el asesinato de un bebé. Y he dicho siempre, en vez de construir clínicas clandestinas para provocar el aborto, mejor construyamos albergues. Luchemos por construir albergues para los niños de la calle, para los niños que sus madres no los quieren y los quieren dar en adopción. Conseguir y emplear más clínicas psicológicas para atención a las mujeres que han sido abusadas sexualmente. Mujeres y niñas, porque en este caso hay muchos casos de niñas. Muchas veces se dice, y me han preguntado, me lo han dicho, y si fuera tu hija de 12 años la obligarías a parir al hijo de un violador. En este caso pienso, no sería el hijo de un violador, sería el hijo de esa niña de 12 años. En Nicaragua en el 2006 se adoptó un código penal que prohibió completamente el aborto sin excepción a embarazos de alto riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformaciones graves del feto que le impidirían nacer o embarazos por violación e incesto, incluso en menores de edad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.